Desde que se dio a conocer el tema de Fidel Barajas el día de ayer, muchos de ustedes han estado preguntando, ¿Quién es Fidel Barajas? ¿Cómo juega Fidel Barajas? ¿Qué le puede aportar a Chivas Fidel Barajas? Bueno, pues tengo una recopilación de clips donde vamos a ver algunas de las características que tiene este jugador y el aporte que le puede dar al equipo de las Chivas. Así es que quédense para que puedan ustedes observar y analizar las condiciones de este chico Fidel Barajas. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas las plataformas como Jesús Bernal. Y los invito a descargar Softscore, esta aplicación que les va a tener toda la actividad de Copa América Eurocopa así, al instante. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les pongo abajo en la descripción y comentario fijo para descargar Softscore. No solo eso, evidentemente cuando terminen las competencias internacionales en Softscore encontrarán la mejor información del equipo de las Chivas. Así es que, sin más preámbulo, comenzamos con este video. Con las últimas noticias de las Chivas. Bien, les comentaba que uno de los comentarios que más he recibido en los últimos días es el típico de... Y bueno, ¿quién es Fidel Barajas, no? Y la verdad es que no a muchos les suena o nos suena porque es un jugador muy joven, pero que es interesante porque lleva su proceso de selecciones. Lleva su proceso de selecciones, lo ha venido haciendo de muy buena manera, juega para México. Y es de estos México-americanos con doble nacionalidad. Acá ustedes preguntan mucho, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo juega? ¿Cómo es su estilo? Bien, pues, si les parece, precisamente vamos a repasar cuáles son las condiciones que ofrece este futbolista que llega al equipo de las Chivas. Fidel Barajas es un... Déjenme acomodar el video nada más. Creo que quedó acá un poco corto. Pero les digo que Fidel Barajas es un extremo. Es un extremo que juega bastante bien. Que hace las cosas muy bien dentro del terreno de juego. Ahí está. Y tiene buen tiro, vean. La definición, ¿no? Tiene un gran potencial con el tema del disparo. Lo hace de muy buena manera. Es un extremo habilidoso que tiene esa condición. Muy encarador, con buen cambio de ritmo. Veanlo otra vez. Con esta definición y con algunos goles de los que tiene, ¿no? Juega por fuera. Eso es un hecho. Este futbolista juega por fuera. Ahí lo vemos con la asistencia. Y, bueno, pues con esta capacidad probablemente de poder competir la Isaac Brizuela por ese costado. O de ser suplente del Piojo Alvarado. Pelear por izquierda con Pavel Pérez, con Kate Cowell. Es un jugador interesante, como les digo. El dribbling, la gambeta, el disparo que tiene. O sea, bien. Y cumple con esta parte que le gusta al técnico Fernando Gago. De jugar a perfil cambiado, ¿no? También que es otra de las condicionantes que le gustan. Vean, nada más. La verdad es que tiene un buen tiro. Muy buen tiro este chico. Y puede ser de muchísima ayuda para el equipo de las chivas. Otra vez, ¿no? La definición correcta por parte de Fidel Barajas. Va en un proceso ascendente. Está considerado como una de las joyitas del fútbol de los Estados Unidos. Apenas hace un año llegó a Bristol Lake. Sus números en primera división son de un jugador que va haciendo esto. Que va haciendo un proceso. Aquí está con selección mexicana, vean. En el servicio de Fidel Barajas. Que puede jugar por los dos extremos. Por el derecho, por el izquierdo. Juega por el izquierdo. Puede ser asistidor. Juega por el derecho. Puede marcar anotaciones. Vean, nada más. Gambetero. Me gusta. Me gusta este perfil. Diferente, por ejemplo, a Kate Cowell. Que Kate Cowell es un jugador mucho más explosivo, ¿no? Un jugador que te es peligroso al espacio. Este tipo se genera, otra vez. Se genera los espacios a través de la encara y de la gambeta. Y creo que es algo que le pueda dar un aporte muy importante al equipo de las chivas. Así es que, pues ahí está. De nueva cuenta, vean el servicio de Fidel Barajas. Pues ahí está parte, ¿no? De este elemento que lo vemos. Juega por las dos bandas, encarador, gambetero, con buena pegada. Buen prospecto que acaba de fichar el rebaño sagrado para la próxima temporada. Y simplemente para completar esta información con respecto a Fidel Barajas. Es un jugador de 18 años apenas. Como les decía, recién fichado en la MLS. No tenía mucho tiempo jugando en primera división. Pero es un elemento que, insisto, va a ayudarle mucho a Chivas. Él ha hecho su proceso de selecciones con México. A pesar de tener la nacionalidad de los Estados Unidos, ha decidido defender la casaca mexicana. Lo cual, digo, ya para Chivas no es un impedimento. Pero es bueno saberlo de cualquier manera que él quiere jugar con el equipo mexicano. Y que en ese sentido, pues lo tienen ahí considerado en la sub-17 al propio Fidel Barajas. Ven acá, revisamos rápido un poco de su ficha. Ahí lo vemos. Muy jovencito el chico. Esta es su imagen para que se vayan a prender su cara. Nació en Sacramento. 25 partidos con la selección mexicana. 8 anotaciones. Ha jugado esta temporada en el MLS Next Pro, que es como la de talentos. En primera lleva 20 partidos con 2 asistencias. En la Copa lleva un juego disputado con una anotación. Poco de sus números. Y acá lo vemos, ¿no? Juega por los dos extremos. El nacido en Sacramento, California. Así es que él es Fidel Barajas. El nuevo refuerzo del equipo de las Chivas. Bien, ayer el Guadalajara cayó 4 goles a 2 ante el equipo de los Leones Negros de la UDG. Partido complicado para Chivas. En general, una pretemporada difícil para el rebaño sagrado, donde, pues simple y sencillamente, los resultados como tal no se dieron. Es pretemporada. Para eso es. Lo único que a mí me preocupa, no son si ganaron, si perdieron, es que el equipo recibió 10 goles en 3 partidos. Ojo solamente con ese tema. Habrá que corregir varias cosas para el debut la próxima semana ante el equipo de Toluca. Y bueno, ya para terminar, recordarles a todos ustedes que el equipo de Chivas debuta el próximo día, sábado 6 de julio. Lo hará ante el Toluca en la cancha del Estadio Akron en partido que está programado a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Estados Unidos y Canadá, 9 del Este, 6 del Pacífico, para que estén al pendiente de este compromiso. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. 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 Adiós.